Para checar de qué tamaño es nuestro granny, este, vamos a tomarle la medida. Para que ustedes vean, no lo quiero jalar tanto para que se note bien. De 38 centímetros, obviamente son 38 tanto de un lado como del otro, efectivamente son 38. Entonces eso será, obviamente si queremos, ahí ustedes podrán calcular, este, de qué, de qué medidas o cuántos necesitan para el tamaño de este. Es su mesa. Yo en mi caso voy a hacer un camino de mesa, haré 3 porque serían 38. Necesito algo más de un metro para hacer camino. Entonces los dejo con las vueltas de la 11 a la 23 y la unión de los dos grandes. Miren, vamos ya en nuestra vuelta número 11 y entonces vamos a subir con 3 puntos y aquí este, vamos a hacer 3, 3 macizos a fin de tener 4 junto con el, con la cadena con la que subimos. Ya serían los 4, ya serían los 4 y aquí volvemos a hacer nuestro cuadrito filet, aquí. Aquí hacemos otro, 2 cadenas, un macizo y aquí, aquí hacemos también nuestros, este, nuestros macizos como están. Aquí vamos a ir repitiendo, así, para ir formando nuestras, nuestro diseño, eso es filet, o sea, ir formando un diseño. Aquí hacemos otra vez, aquí hacemos otra vez, 2, 2 cadenas, un macizo y aquí hacemos 4. Aquí vamos, ya tenemos que tener 4 macizos. 4, porque la esquina es la que nos lleva a ampliar y en la esquina tenemos cambio. 4, y aquí vamos, ya no sé cómo acomodarme para que no se me enrede. 4, y aquí vamos, ya no sé cómo acomodarme para que no se me enrede. 4, y aquí vamos haciendo, después de que tenemos los 4, hacemos una cadena, un macizo, una cadena, un macizo. Como va, como se van presentando, así, estos primeros, que tenemos ya varios aquí puestos en la base. La base siempre va a ser la parte de abajo, o sea, nuestra vuelta anterior se le llama base. Y aquí vamos con el siguiente, entonces aquí tenemos 4 y vamos a aumentar uno más, pero hacemos una cadena y hacemos nuestros macizos. Y vamos a dejar 3 de distancia, o sea, para formar nuestra esquina, y volvemos a hacer una cadena, un macizo, perdón, una cadena, y aquí volvemos a hacer lo mismo. Ese es el cambio de nuestra vuelta 11. De ahí nos vamos repitiendo lo mismo que hicimos en la 1. Al inicio de, de ahorita, es la indicación. ¿Cuántos son? Son 5. Ya tenemos aquí, perdón, sí, tenemos 5. 3, 5 de un, en una esquina, y los 5 de la otra, ¿sí? Y aquí dejamos un, un, una cadena, y empezamos a hacer nuestros 4 macizos. Continuos, ya sin cadenas de separación. Lo que se hace así. Siempre, lo que se hace así. Si me muebe la cama. No, sin el celular. aquí tengo los cuatro vuelvo a hacer creo que se fijen muy bien y aquí volvemos a repetir lo mismo hasta llegar a la otra parte donde es bueno que ustedes observen los que son derechos porque ustedes van a empezar para lo que a mi es el final para ustedes es el principio entonces vean todo y ya luego se siguen al revés apóyense también en el gráfico está en el video hay un video especial presentando nada más este pero de cualquier manera ahí se los voy a dejar como quieras se los voy a brindar en el área ahí de comunidad para que ustedes lo descarguen lo copien y ya este se apoyen en el en caso de alguna duda este de en el tutorial o del mismo gráfico del mismo tutorial se pueden apoyar yo muchas veces cuando he tenido que sacar alguna pieza de un video entonces si lo sigo este trayendo como busco siempre los gráficos por eso yo siempre les hago les hago videos de gráficos que hago aquí bueno aquí voy haciendo puros macizos tengo mi base de cinco cadenas entonces hago cinco macizos cuatro y cinco cinco macizos sobre la cadena más el de la base y aquí me sigo me sigo haciendo macizos aquí sigo haciendo macizos toda la parte de a un lado hago macizos esto ya lo tienen pero para que ustedes se den cuenta cuántos macizos tienen que tener tan solo en este espacio ya ven son dos cuatro seis ocho diez trece entonces van a tener trece macizos ok y aquí vuelven a repetir lo mismo de acá sale y ahorita ven bien ya estamos para nuestra vuelta número doce entonces subimos con tres una cadena de tres y hacemos tres macizos más dejamos estos dos cuadritos filets sea igual vamos igual que la base dos cadenas un macizo dos cadenas un macizo y también hacemos estos cuatro este macizos y después seguimos aquí en este hacemos otros dos macizos tenemos un cuadrito filete y ahí abajo ahí en esa cadena con dos y después hacemos macizo sobre macizo ahí es estamos y después hacemos una cadena dos cadenas y el macizo acostado y ahí volvemos a empezar aquí con nuestros perdón aquí vamos a hacer cuatro vamos a hacer cinco entonces hacemos aquí ya tenemos tres aquí tenemos cadena aquí hacemos un macizo donde tenemos cadena hacemos macizo y donde tenemos macizo también macizo sobre macizo aquí tenemos cuatro vamos por el quinto y aquí entonces al ya tener los cinco entonces ya dejamos una cadena y vamos sobre como va la base una cadena un macizo y aquí agregamos hacemos una cadena y otro macizo aquí dentro de los tres que tenemos una cadena y otro macizo aquí está entonces aquí ya volvemos a tener los cinco y hacemos dos dos cadenas y volvemos a repetir vamos haciendo nuestra esquina dejemos una cadena un macizo una cadena un macizo volvemos a hacer nuestra cadena volvemos a hacerlo y aquí si vamos como va la base es decir dejamos macizo sobre macizo ya ya saben bien importante que lo hagamos exactamente sobre el macizo así para que se vea bien uniforme aquí teniendo cinco hacemos una cadena y empezamos a hacer cinco macizos como lo hicimos aquí a la vuelta tres cuatro y cinco y antes de los cinco después de los cinco entonces hacemos dos cadenas y nos damos dejamos dos macizos que están en la base y en el cuarto en el tercero hacemos entonces aquí hacemos otra vez macizos dos macizos sobre los puntos al aire que están aquí y después hacemos el cuarto o el tercero con lo que vamos a ver hacemos macizos sobre macizos y seguimos haciendo macizos aquí y seguimos haciendo macizos tenemos que buscar y meter nuestro bancho exactamente en sobre el macizo aquí hacemos dos cadenas igual hacemos nuestro cuadrito filet estos se van a estar repitiendo y aquí hacemos otra vez aquí hacemos macizos hacemos los cuatro tres cadenas y aquí vamos a hacer una araña uno dos tres cadenas y aquí en medio hacemos un punto bajo la fijamos dos tres cadenas volvemos a subir nos fijamos que sea exactamente en el lugar que debe de estar y volvemos a hacer nuestros tres macizos y así hacemos todas las todas las esquinas miren en la vuelta trece hacemos sobre lo voy a hacer al revés ahora para que a ver si queda más claro o sea como lo empezarían ustedes nada más que yo al revés hacen cinco sobre la araña que hacen el macizo hacen los cuatro macizos dos cadenas y el macizo sobre macizo dos cadenas macizo sobre macizo dos cadenas macizo sobre macizo y aquí hacemos este un macizo aquí si hacemos los cuatro dos cadenas de base tenemos y aquí hacemos este también hacemos otros dos macizos sobre la cadena de dos sobre dos cadenas que hay abajo de base hacemos y aquí también macizo sobre macizo ¿sí? acomodamos ahí nuestros macizos y después hacemos aquí dos cadenas y aquí hacemos aquí aquí lo ponemos ¿sí? en el tercero después hacemos un macizo sobre el macizo y aquí y aquí hacemos otros dos tres cuatro aquí ya ven que aquí dejamos una cadena y aquí viene el otro macizo sobre la cadena tejemos sobre el macizo sobre el macizo cinco no es que aquí nada más dejamos una cadena entonces solamente nuevamente aquí vamos sobre el otro aquí vamos sobre el otro otro al fin de tener seis macizos sin ningún espacio ahora hacemos una cadena y aquí si vamos también otra vez macizo sobre macizo o sea quedamos en otro ya ven aquí aquí estoy teniendo tres sobre la base y voy a aumentar uno más o sea una cadena un macizo más dos cadenas y volvemos a repetir exactamente lo mismo o sea lo mismo que hicimos desde aquí hasta la esquina y de ahí se repite miren cómo vamos estoy haciendo la vuelta catorce ya entonces les voy a enseñar aquí vamos con cinco ya saben sobre la cadena de cinco siempre vamos a hacer cinco entonces ya estamos terminando nuestro diseño aquí vamos a hacer siete o sea en total por los macizos que están en los extremos son siete aquí pero son cinco sobre la cadena uno de cada lado estoy tratando de explicar lo mejor que que puedo aquí están dos cuatro seis y entra este otro del extremo sí entonces aquí dos cadenas y un macizo sobre el macizo dos cadenas macizo sobre macizo dos cadenas macizo sobre macizo tenemos que tener cinco tenemos tres seguimos dos cadenas así pueden guiar ustedes hacen la primera parte y después seguían con lo que tienen bien en la vuelta quince ya les había explicado que lo estaba yo empezando no por donde yo empiezo sino estoy dando la vuelta a fin de que ustedes puedan empezar a partir de aquí de esta parte del medio entonces aquí tenemos que caer en un punto bajo tres cadenas y aquí en medio entra un punto alto aquí hacemos tres cadenas y entra un punto bajo tres cadenas y un punto alto tres cadenas y un punto bajo se va alternando para que salga la arañita un dos tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto alto aquí después hacemos dos cadenas y obviamente contamos dos que es en el tercero aquí metemos nuestro gancho y hacemos un punto alto dos cadenas un punto alto y aquí hacemos en este en el punto en el cuadro filet hacemos entonces dos macizos y un macizo sobre otro macizo a fin de tener cuatro y aquí hacemos dos dos cadenas tres cadenas vamos a hacer una arañita y aquí le ponemos un punto bajo y dos tres cadenas y aquí vamos por el punto alto y aquí empezamos a hacer macizos cuéntenos bien porque aquí vamos a hacer nueve macizos acuérdense que tenemos una cadena de medio y después viene el macizo sobre macizo aquí viene una cadena hacemos el gancho hacemos nuestro punto alto aquí hacemos macizo sobre otro macizo igual aquí como dejamos una cadena al aire sobre esa cadena hacemos un macizo y después nos encontramos el macizo en la base y sobre ese otro macizo entonces aquí debemos de tener nueve tres seis nueve entonces aquí vamos a hacer tres más entonces vamos a tener doce dos tres aquí bien vamos a dejar una cadena de distancia y volvemos a empezar aquí a hacer nuestros doce por tanto aquí ya tenemos toda una esquina y quiero enseñarles esto como viene cuántas arañas nos tienen que salir de un solo lado nos van a salir una dos tengo la tres cuatro cinco cinco y seis seis arañas de un lado aquí quedan dos casitas dos puntos filet este aquí cuatro macizos una araña y aquí entra doce macizos se deja una una cadena de distancia entre doce y doce ok este es nuestra vuelta número quince para que ustedes la la tengan ya hay que la puedan checar y ya les conté los puntos ok esta es la vuelta quince nos vemos en la diecis estamos en la vuelta dieciséis y aquí ustedes se acomodarán porque van a empezar por aquí entonces van a subir y van a hacer pero en línea son uno dos tres cuatro cinco y seis tenemos seis arañas pero de estas vamos a hacer un macizo cinco cadenas un macizo cinco cadenas lo que hemos venido haciendo cuando llegamos aquí a estas casitas que tenemos aquí aquí si ponemos dos macizos cualquier comentario déjenlo por favor por ahí y aquí este hacemos este otro al fin de que vamos a tener diez macizos sobre estas dos casitas y los siguientes macizos que vamos a hacer aquí macizos sobre macizos van a dar la cantidad de diez macizos sin ninguna distancia si aquí tenemos una araña volvemos a hacer cinco cadenas y al final ponemos el macizo y aquí empezamos a hacer una variante dos cadenas y en la tercera hacemos un macizo dos cadenas y en la tercera en el tercer macizo base hacemos un macizo igual dos cadenas aquí tengo las dos cadenas y aquí hacemos un macizo dos cadenas y aquí fíjense aquí tenemos tres uno dos tres aquí hacemos el cuarto al aire en el espacio que dejamos y hacemos cinco cadenas dos tres cuatro y cinco y en el mismo espacio que dejamos de nuestro de nuestra esquina hacemos otro macizo y volvemos a repetir aquí dejamos dos al aire al tercero hacemos un macizo y y este es un abanico para darle a nuestro cuadro para que sea cuadrado necesitamos dejar espacios así que simplemente dejamos dos al tercero vamos vamos haciendo una repetición para que ustedes lo vean y no haya dudas dos aquí el tercero dos cadenas y aquí ahí tengo mis cuatro casitas y aquí hago cinco cadenas cuatro y cinco y hacemos aquí nuestro macizo y aquí volvemos a repetir que vamos a hacer diez macizos lo tenemos uno nos falta nueve y así nos vamos en la vuelta dieciséis esa es nuestra esquina esa es la variante y donde hay casi donde esto lo va abarca las diez y aquí ahí hacemos lo mismo que venimos haciendo aquí que lo vean para que ustedes lo chequen se acomode bien vuelta dieciséis nos vemos en la diecisiete ya teníamos hasta la vuelta número dieciséis vamos ya por la diecisiete ya terminamos nuestro diseño ya lo tenemos completo ahora vamos con arañas entonces decir miren para mostrarles ya estamos aquí vamos a esta vuelta de arañas después de las arañas vamos a subir y hacer cinco cinco puntos la única el único que tenemos que ver aquí son nuestras esquinas por tanto subimos con ocho cadenas ojo subimos con ocho cadenas dos cuatro cinco son tres son seis cadenas con seis cadenas y nos ponemos aquí un punto bajo después subimos con tres cadenas y aquí empezamos a hacer nuestros nuestras arañas y aquí se van haciendo arañas y regreso cuando estemos en la esquina sale puras arañitas también aquí sobre esta base que tenemos de macizos también aquí en donde vemos nuestro punto nuestro punto que termina uno aquí hacemos dos dejamos tres en el tercero hacemos nuestro punto bajo y volvemos a hacer como se hace aquí y aquí también hacen su punto que no quise retrasarme pero ahorita se los enseño hasta llegar a la esquina para que vean cuántas arañas van a salir por un lado miren de esquina esquina tenemos 15 arañas quiero que las miren cómo están ven aquí vienen en esta en esta en esta son 15 arañas a todo lo largo ahora estamos llegando a la esquina aquí tenemos la araña completa esta es la 15 y entonces aquí hacemos tres cadenas hacemos un punto aquí bajo subimos con tres y hacemos un punto alto ahí nos hace terminar la 16 hacemos cinco cadenas volvemos a hacer aquí no está para hacer nuestro nuestra esquina y aquí volvemos a hacer tres cadenas y lo ponemos en este cadena y hacemos un punto alto tres cadenas aunque lo miren aquí y un punto bajo tres cadenas y un punto alto y así nos vamos toda la vuelta aquí es punto bajo acuérdense que va alternado uno es punto alto y otro es punto bajo aquí queda en medio por eso estoy aquí para que si aquí hay abajo aquí hay una araña no pero no queda igual queda una aquí queda en alto y aquí volvemos a bajar y volvemos a tener un punto bajo y un punto alto en el tercero tercero nacizo base y aquí volvemos a hacer tres cadenas y aquí en el tercero nacizo de la base hacemos el punto bajo volvemos a subir y aquí en el tercero hacemos un punto alto y así nos vamos yo solo los mostré porque bueno aquí pueden entrar las dudas y aquí ya van quedando tal y como van quedando las ahí quedan uniformes como las de abajo aquí tres un uno y un 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 y vamos a fin de que entre dieciséis que vamos a hacer en la vuelta siguiente en la vuelta siguiente simplemente vamos a ya llegamos a la vuelta aquí terminamos la vuelta hacemos un punto deslizado y ahí quedamos y ahora aquí vamos a subir con tres más cinco con ocho y vamos haciendo macizo sobre macizo y vamos haciendo todas las arañas tres cuatro y cinco cinco cadenas sobre la araña y un macizo toda la vuelta nos vemos en la esquina porque ahí hay una diferencia ok así nos vamos aquí ya tenemos nuestra vuelta tenemos nuestras 16 ya hechas entonces que vamos a hacer en la esquina ya terminamos aquí tenemos los cinco el macizo aquí vamos a hacer una cadena de dos en nuestras esquinas cada una de las esquinas hacemos dos cadenas hacemos un macizo aquí en esta esquina macizo y volvemos a hacer dos tres cuatro y cinco cadenas volvemos a hacer nuestro macizo hacemos otra vez una cadena de dos y la vamos a poner en el punto alto este punto alto y aquí ya volvemos a hacer nuestro cinco cuatro cinco y aquí volvemos a hacer lo mismo cuando terminemos la vuelta dos tres cuatro cinco siempre vamos a hacer los cinco y más eso ok cuando terminemos la vuelta entonces esta la siguiente vuelta es de puras arañas y ya nada más veremos este nuestra esquina cuántas vueltas vamos a dar con arañas nos falta nos faltan dos la que viene y otra más de araña pero otra que tenemos que repetir igual que esta así que nos vemos en la siguiente vuelta aquí ya vamos a tener 17 arañitas continuas cuando llegamos aquí esta última que la tenemos completa esta nos queda este otro aquí entonces hacemos tres cadenas hacemos aquí nuestro punto bajo volvemos a hacer tres cadenas y hacemos un macizo y dejamos cinco cadenas cuatro cinco cadenas para nuestra esquina volvemos a cargar el gancho ahí es lo que estamos ampliando ven como estamos eran 16 la pasada y ahora son 17 estamos ampliando una por cada lado por tanto ampliamos aquí el punto bajo y seguimos hacer 17 arañas la próxima vuelta ya son simplemente levantamos para hacer este nuestras este o sea macizo y dos y dos este y cinco y cinco cadenas tres si esa es nuestra esquina bien aquí hicimos dos esto esto mismo que hicimos aquí lo vamos hacer en la siguiente miren la vuelta veinte y veintiuno la veinte es la que hicimos con la base de los cinco y un macizo y después vienen las arañitas entonces aquí se hace exactamente lo mismo que acá se dejan los cinco y aquí se teje el que se deja mire el cuadro se se aquí se pasa un punto bajo se levanta otro punto alto se sigue en cinco cinco cadenas y se vuelve a hacer un macizo tres cadenas punto bajo en este en donde hicimos nuestro abanico en la vuelta anterior esos son los aumentos bueno ya cuando terminamos de dar esa vuelta completa entonces iniciamos con un abanico de una cadena un es un abanico con una cadena de distancia en el mismo lugar en donde en el punto alto entonces aquí dejamos tres cadenas y aquí en este punto alto hacemos un macizo un macizo es el abanico una cadena y otro macizo en el mismo lugar aquí tres cadenas y aquí viene el abanico con una cadena de distancia aquí hacemos tres cadenas este también la tomamos como para hacer nuestro abanico o sea el que fue el abanico anterior lo tomamos ese macizo entonces aquí y nuevamente el siguiente y y ya estando ahí en la esquina volvemos a hacer dos cadenas tres cadenas un abanico y volvemos a hacer el abanico un macizo con cinco cadenas y otro macizo y así nos vamos toda la vuelta aquí nada más es una cadena no acuerda así aquí aquí queda el abanico tres cadenas estaba bien dos tres y un aquí viene el abanico sobre el macizo así vamos a dar toda la vuelta de esa manera aquí queda el abanico aquí están los dos tres siempre de distancia ok ya estamos en la vuelta 22 ya solo nos queda una sola vuelta miren ya en esta vuelta 23 vamos a deslizarnos para quedar aquí medio o un poquito más en medio aquí se deslizan el siguiente para que quedemos en medio aquí subimos 3 y aquí subimos Hacemos otro macizo y aquí hacemos cuatro, dos, tres, cuatro, porque vamos a hacer un picot. Entonces agarramos esta última cadena con la de abajo y aquí jalamos. Hacemos una cadenita ahí y hacemos otros dos macizos. Dos macizos y aquí hacemos dos cadenas y en el próximo hacemos un punto bajo, hacemos dos, tres, cuatro. Vamos por un picot, ya ven, agarramos esas dos y jalamos. ¿Sí? Volvemos a hacer otro punto bajo, hacemos dos cadenas y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Un macizo y un siguiente macizo. Así, ahorita nos vamos en la esquina. Les voy a explicar cómo la vamos a hacer y después viene la unión. ¿Sí? Aquí dejamos una cadena apretadita para que quede bien puesto nuestro picot y ya aquí volvemos a hacer. Ya este fue el primero, que es el mismo que vamos a agarrar acá, pero así queda. Miren, van alternadas, recuerden, van alternadas. Uno nada más es el puro picot y vienen abanicos, dos cadenas. Siempre va a haber de separación dos cadenas, tanto para el picot como para los abanicos. Bueno, llegamos a nuestra esquina, hacemos dos cadenas. Y aquí vamos a hacer cuatro macizos. Dos. Tres. Y cuatro. Hacemos seis cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Dejamos una sin hacer. Y hacemos el deslizado para el picot. Hacemos dos cadenas y volvemos a hacer cuatro macizos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, y cuatro. Quiero decirles que siempre vamos a, a empezar la esquina, siempre vamos a tener, deja de un picot nada más, no abanico, tenemos de un abanico un picot y ya después así, ¿sí? Miren, aquí está la otra esquina, que ya dice, que ya dice, y miren, queda así, ¿se vieron? Bueno, es lo mismo que tenemos aquí. Un, ya dice, que ya está, ¿sí? Bueno, vamos a unir. Y, entonces, vamos, ya dice mis cuatro. Tengo dos, este, dos cadenas. y aquí voy a meter mi gancho en el picot y aquí lo hago en grande para que lo vean wow no salió a ver aquí wow es siempre el primero pero aquí estamos aquí estamos de nuevo meto el gancho en el picot ajusto, 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 ajusto ajustamos y me traigo la cadena aquí ya ven hago uno y dos y entonces aquí aquí para que quede el picot igual no se vea cuál es uno y cuál es el otro ahí lo ajusto y aquí hago mi mis abanicos recuerden que son cuatro estamos en la esquina lo que pasa es que hay que sostenerlo con nuestro dedito para que no quede grande aquí tenemos tres vamos por el cuatro aquí hacemos dos cadenas y aquí no aquí simplemente pegamos y volvemos a hacer lo mismo dos vamos a pegar cada uno de los picotes cada uno aquí quedó como un abanico entonces vamos a hacerlo igual para que no sean diferentes si puede quedar en abanico si puede ser uno dos está a punto de aquí en este momento debe iniciar una tormenta en el momento en que se venga tengo que cortar mi grabación porque luego no se escuche entonces aquí hago hago dos cadenas para fijarlo aquí aquí meto el gancho saco la hebra hago dos dos cadenas meto el gancho en donde es para hacer mi picot y queda bien bien ajustado podemos hacer una cadena y aquí hacemos dos macizos dos cadenas aquí clavamos en el siguiente en la siguiente abanico hago otra vez dos cadenas y queda aquí 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 les estoy haciendo un acercamiento aquí meto mi gancho ya vean y aquí entonces vuelvo a hacer un punto bajo hago dos cadenas y así me voy toda la vuelta hasta llegar todo el extremo hasta llegar a la a la otro extremo voy a ir pegando uno por uno así ya ven como queda así así entonces estamos aquí tenemos nuestro picot vamos haciendo saco mi hebra hago dos cadenas y meto mi gancho aquí para que quede cerrado el picot picot hago una cadena y ahí queda y ahí queda que vieron así uno por uno miren amigos como queda ya unido aquí están las uniones aquí está incluso en la esquina queda muy muy bonito cambia completamente si lo quieren ver así lo voy a desar un poco porque que bonito se ve ya este en forma conjunta este la unión y los dos entonces tomando en cuenta que ya unidos ya son más centímetros entonces aquí son 70 quedan 84 centímetros entre ambos por tanto ustedes calcularán cuántos necesitan para hacer su mantel conforme yo tenía la idea de hacer otro para hacer el camino de mesa entonces lo haga y se los muestre posteriormente aunque sea en el área de comunidad nada más para que vayan viendo cómo va tomando forma y cuánto me da otro con otros otro granny y de esa manera ustedes prever con un hilo del número 10 y con un gancho un ganchito del 1.5 y está hermoso como ustedes ven miren es todo un encaje está precioso un saludo nos vemos a la próxima si les gusta denle like compartanlo gracias